¡Hola, hola, hola! ¡Buenas, buenas! Bienvenidos a YouNews. Yo soy Valeria Gómez y seguimos existiendo. Y eso es una buena noticia, aunque la resiliencia se nos puede acabar, pero no aquí. Aquí seguiremos trayéndoles noticias buenas o no tanto. Y es que llovió, llovió al fin, Diosito santo, así es. La ciudad de Cuenca recibió un baño necesario de la naturaleza en la que el caudal del río Tomebamba, por ejemplo, recuperó un poco de su caudal. Pero claro, eso es Ecuador y si no es Chana, es Juana. Fuerte aguacero soportó Cuenca la tarde de este domingo. Según el reporte de la empresa municipal Etapa, el río Tomebamba subió a 5.53 metros cúbicos por segundo. Necesitábamos lluvia y San Pedro nos mandó tanta que hasta nos inundó. Pero eso es bueno, a pesar de que no. Esperamos que se vengan más de esas lluvias, que los caudales de Mazar, Sopladora y Paute se reactiven y al fin volvamos al siglo XXI. Pero también hay otras noticias menos agradables de hablar. ¿Se acuerdan del caso Pamela Ati? Bueno, vamos a hablar de este tema con Dana Bustamante. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Dana? A ver, este caso de por sí tiene muchas cosas durísimas de analizar. El hecho de que una mujer cadete sea hallada fallecida en una instalación militar ya es una locura. Pero lo más escandaloso, seguro, es que los sospechosos se van libres. ¿Por qué? Sí, bueno, es otro día más de ser mujer en Ecuador. El viernes nos cayó el baldazo de agua fría en el que nos enteramos que Fiscalía no iba a acusar a los sospechosos, lo que hace que se vayan libres como inocentes. Tremendo. Sí, pero lo más tremendo es ver al papá de Pamela Ati, gritando por justicia. El nombre del ejército lo está atacando la fiscal, corrupta. Eso es lo que está atacando. ¿Qué piden ustedes? Que sea transparente, que se dé validez. Chuta. La verdad es que a veces uno quiere pelearla, pero ve que la justicia en este país es cuesta arriba. Para agregar algo más, tanto la familia de Pamela Ati como organismos defensores de los derechos de la mujer han hablado sobre apelar la decisión de los jueces y agotar todas las instancias judiciales posibles. Chuta. Bueno, le daremos seguimiento. Muchas gracias, Dana. Muchas gracias, Vale. Pero Ecuador no sería Ecuador si no hay trifulca legislativa. Hoy en la Comisión de Fiscalización pasaron cosas y Ariana Suárez nos trae los detalles. Ariana, Patricia, te saludamos. Ari, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, Vale. Aquí estoy como ministra del Interior, que aparece como sorpresa, así, así de la nada. Ay, esa es la energía, Ari. A ver, cuéntanos, ¿qué ha pasado en la Comisión de Fiscalización hoy y por qué apareciste de la nada como ministra? Bueno, hoy la Comisión iba a comenzar el proceso de fiscalización contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. En un momento, Paola Cabezas hace mención al hecho de que no estaba la ministra. El juicio político, desde su génesis, los señores de los medios de comunicación ecuatorianos han intentado ser boicoteados y entorpecidos por la señora interpelada. Utilizaron a una legisladora, que qué lástima que desviga de su condición de legisladora para interponer en la justicia jurisdiccional acciones de índole política. Así empezó esto, así empezó. Creo que desde conocimiento público, todo lo que ha sucedido en torno al juicio político y hoy estamos aquí. Pero siguen las leguleyadas, siguen. Ay, Diosito, nunca quiero hacer enojar a Paola Cabezas, la verdad. Pues hay alguien que no le temió y como si lo hubiera escuchado hablar, llegó. Hablamos de la mismísima, la ministra, quien aterrizó a la comisión y le respondió fuerte a cabezas. Escuchémosla. No, señores, eso no te lo voy a permitir. Y lo digo mirándote a los ojos. A mí, yo no tengo las manos manchadas de sangre como tú me lo has indicado. Eso no te lo voy a permitir, Dios mío, puñetas, no me han faltado ahí. Lo bueno es que eso no pasó y la sesión tampoco. Los asambleístas de ADN y la ministra se fueron dejando sin quórum a la sesión y suspendieron la misma indefinidamente. Máximo trabajo. Eficiencia. También, gracias por eso, Ari. Gracias a ti, Vale. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y compartiendo. Y, por supuesto, suscríbanse con campanita porque si no se suscriben, les van a cambiar los horarios de apagones. Un abrazo y nos vemos mañana. ¡Gracias!